Hola, saludos señores y señores. Buenas tardes a todos. Buenas tardes desde el Estadio Municipal de Liga Lejos, jornada de Liga número 26 en el grupo noveno de la tercera división, partido que va a enfrentar al Linares Deportivo y a la Unión Deportiva Maracena. Muy poquito público, se esperaba. No está la situación, evidentemente, como para un apoyo masivo de la afición al equipo, una vez que, aunque matemáticamente no se puede decir que no se conseguiría el objetivo, pero, siendo realistas, sí que la situación está complicada de cara a jugar el playoff de ascenso esta temporada. Prueba de ello es que, como bien saben, ya se estaba produciendo el éxodo de jugadores, algunos ya están abandonando la disciplina del club, a los que la Junta Directiva no está poniendo ningún tipo de problemas, ningún tipo de pegas. Caso del guardameta Arturo, caso de José Manuel y no sabemos ya si los que van quedando tomarán la misma determinación, el hecho de probar fortuna antes de que acabe el plazo a final de mes para que puedan hacerlo. Lo que comentaba la respuesta de la afición, hoy va a ser floja, veremos a ver si crítica o no, según se vaya desarrollando el partido. Ojito, porque ahora mismo son, si el Linares hoy no ganara, serían 13 puntos con respecto a la zona baja de la tabla, a la zona de descenso directo. 14 por arriba es la situación ahora mismo, antes de que acaben todos los encuentros en esta jornada. 26, luego ya haremos cuentas. Vamos con las alineaciones del partido, por parte de la Unión Deportiva Maracena, equipo que entrena Andrés, David, Barrio, Moreno. Va a formar con Juan Pablo en portería, con Peri, Vilaseca, Rubén e Igna en defensa. Una línea de dos en el centro del campo, Manolo Martínez y Luis Enrique Herrera, con Pedro Amate por la izquierda, Jorge primero por la derecha, Javi Gallo en el enganche y arriba Jorge segundo. En el banquillo de la suplencia de la Unión Deportiva Maracena están Sergio, Raúl, Verdejo, Álex, justamente ese Álex Verdejo también, y el guardameta Juan Miguel. En el Linares Deportivo, sobre el papel hay un esquema táctico diferente, va a jugar con un pivote defensivo. El técnico del conjunto azulillo Jaime Molina, si las cosas juega Robador, que vuelve indiscutiblemente a la titularidad después de que Arturo ha hecho las maletas. Robador en puerta, Luis Lozano y Pablo Meque en los laterales, con José Maiazmoni en el centro de la zaga. Pablo Ortiz como pivote, por delante Sergio Ortiz y Juanfran. Brian y Jorge Barba que caerán a las bandas y arriba está Peques. En el banquillo, azulillo, Sergio García, Pablo Siles, David Salido, Pablo Aguilera y el guardameta del juvenil que es Javi Mora. Esta es la convocatoria de Jaime Molina para este partido en el que, ojito, que el Maracena se juega mucho porque está, insisto, antes de que acabe esta jornada, a tres puntos de la salvación. O sea que viene a morder el Maracena y a aprovecharse de la situación ahora mismo del Linares Deportivo. El colegiado viene de Málaga, se llama Rafael Domínguez Cervantes, esta es su décima temporada en tercera división, décima temporada. Le ha pitado algunas veces al Linares Deportivo, este colegiado malagueño, Rafael Domínguez, concretamente en la jornada, creo recordar que fue la 2012-2013, pitó en la jornada 30, en la temporada 12-13, en la jornada 30 pitó un Linares 1, Villa Carrillo 1. Y un año después, en la jornada 1 de la temporada, pitó este mismo empanejamiento, Linares-Malacena, y ganó Linares 1-0. Esa es la historia que tiene este colegiado malagueño en relación al Linares Deportivo, que está asistido en las bandas por Juan José González Ruz, que es el asistente específico, y la segunda asistente, que es Beatriz María Torres Corral, que está en la zona de preferencia. Juega de rojo el Maracena, con un linarense como capitán, que es Javi Vilaseca. Ahí pone ya la pelota el Maracena, el campo se ha regado, ya estaba bastante húmedo, pero se ha regado. No sabemos por qué, supongo que será decisión del técnico. Poquito a poquito se va recuperando el césped, aunque todavía le queda muchísimo trabajo a Óscar Martínez. Ahí aplica la ventaja al colegiado, va a recuperar el Linares Deportivo. Como Peques, la puede perder Peques, ahí sigue Peques, le doblaba ya Jorge Barba, balón para Juan Frank. Juan Frank hoy con el dorsal número 7 a la espalda. Se lo está contando Televisión Linares desde el Estadio Municipal de Linares. La próxima jornada, Linares que se enfrenta a un rival teóricamente asequible, a quien todos ganan, que es el Melistar. Ahora, habrá que cruzar un poquito el charco, habrá que cruzar el estrecho para viajar a Melilla y vérselas con el Melistar. Ahí rechazaba la defensa del Maracena, no lo hace contundentemente porque recuperaba Jorge Barba, un Maracena que es ahora mismo décimo noveno con 20 puntos. Como antes decía, 3 de la salvación, 37 tiene Linares a 14 del playoff de ascenso y ahora mismo, si perdiera hoy, ojalá que no, se pondría a 13. Es una distancia considerable, pero también influiría muy mucho si eso se diera el aspecto moral a 13 del descenso. Saben que esta temporada, en este grupo noveno de la tercera división, al haber 22 equipos, descienden directamente 5. Va a sacar de banda ya el Maracena por medio de Igna. Ahí la ponía Igna buscando a Jorge II, tocaba Luis Lozano, el lateral que finalmente no pudo evitar que la pelota saliese por línea de banda. De nuevo Igna, cortaba Pablo Ortiz, ha metido muchos hombres ahí en el centro del campo Jaime Molina. La pelota para Peques, caído a banda izquierda, tiene que esperar que suban hombres. Ahí mientras aprovecha para regatear el lanzamiento de Peques que se marcha muy desviado a la derecha del guardameta Juan Pablo. Había previsto, en las redes sociales se había comentado mucho, que en el minuto 12, por aquello de que el 12 es el número simbólico de la afición, iba a haber una pitada. No sabemos si al final será de manera unánime y si alguien arranca y después el resto de los aficionados se suman a esa protesta. Hoy está el palco, el palco de honor está completamente vacío, salvo por la presencia de dos directivos. El presidente no ha venido. Ahí juega el Maracena, poniéndola al centro del campo para Igna, la robaba bien, estuvo listo ahí Jorge Barba, metiéndola a la frontal para Peques. La pelota que la juega de nuevo el conjunto maracenero. En la divisoria, ahí llegaba a tocar Pedro Amate, Javi Vilaseca, el capitán de la Unión Deportiva Maracena. Ahí cortaba Admonio. La robaba el Maracena, pero era ahora Rubén Palomeque, quien la ponía para Braing en este primer tiempo, actuando por la banda derecha. El melillense. Juega Josema. Luis Lozano. Jorge Barba. Jorge Barba perseguido por Igna. No ha salido la pelota. Ahora ya sí hay saque de esquina. ¿Parece? O saque de banda. No hay saque de banda. Es saque de banda, muy cerquita del banderín de córner. Llevamos cinco minutos y medio desde que arrancó el partido. Partido que ya ha empezado frío, por parte de la afición. Que también, pues poco a poco va asumiendo que esta temporada deportivamente se ha perdido. Que sería un auténtico milagro llegar a jugar la fase de ascenso a la segunda división B. Con esos 14 puntos que te separan de arriba, que a pesar de que quedan muchos en juego, pero se antoja insalvable debido a que, bueno, esos 14 puntos los tienes que ganar tú y dejar de hacerlo los que están ahora mismo en esa zona de privilegio. Esto ahora mismo, pues se prevé que es casi, casi imposible, aunque imposible ni nada. Pero una prueba, como antes decía también, de que la directiva asume también esa realidad, es que a la petición de Arturo para ir a firmar con el filial del Nastic de Tarragona, y en el caso de José Manuel no ha puesto ningún tipo de inconvenientes más. Con José Manuel, pues se ha quitado de en medio una nómina alta, de las más altas. Y en este caso, bueno, pues no creo que venga ya nadie más, por ejemplo, a reforzar la portería, sino que tendrá que ir recurriendo al juvenil del Linares Deportivo para tener a un guardameta suplente. En caso digo de que no llegase a alguien que, bueno, creo que ya no va a ser así. Y balón para Peques, ojo a Peques, el balón que le llega directamente, casi toca con la puntera Peques. Le llegó la pelota a las manos de Juan Pablo. Saca ya Juan Pablo el esférico, poniéndolo lejos. Ahí tiene que tocar de cabeza y lo hizo José Manuel. José Manuel. Ese era Javier Gallo. Jorge Barba. Para Sergio Ortiz. Retrasa el esférico Linares. Para que la juegue distribuya Josema. Ahí a la posición de Rubén Palomeque. Retrasa Palomeque. Azmonio Vicente. Juega a los centrales. Mete muchos hombres el maracena en el centro del campo. Minuto 8. Se recuerda a Fran Carles. El eterno capitán. Cuando la tiene Peques. Le señaló la asistente. Beatriz María Torres. Fuera de juego a Peques. Un minuto de aplausos en recuerdo y memoria de Fran Carles. Hoy seguramente, bueno, ya la del anterior partido aquí en casa fue flojita la entrada, pero sin duda hoy, y creo que no me voy a equivocar, cuando nos faciliten el número oficial de asistentes, va a ser la más floja de la temporada. Sin lugar a dudas. Vamos, ni los abonados. Han venido hoy a este partido. Admonio. Admonio. Admonio amagó. Se dejó atrás a Javi Gallo. Seguía Admonio. La pelota para Brian. Abre Brian para Palomeque. Ahí le tapa el lateral, que es Peri. Ojo, ojo al remate. Eso es lo más peligroso que ha hecho hasta ahora el Linares Deportivo. El remate de Brian a los nueve y medio de encuentro. La pelota se le marchó excesivamente cruzada. No se lo pensó el de Medilla, con ese zapatazo. La primera oportunidad clara del Linares Deportivo, con un malacena que no ha llegado a inquietar en los casi diez minutos que llevamos de juego. La portería de Robador. Y ahora se hace con el esférico, sin presión alguna. Robador, jugando con Josema en corto. Pablo Ortiz. Ahí la bonía Peques, no pudo controlar el balón Peques. Levantaba el esférico Vilaseca. Josema hace lo mismo ahora para Luis Lozano. Rubén, va a llegar antes Rubén. Ya se ha encendido la iluminación artificial del estadio. Y ahí se día a Admonio. Arrobador. Admonio, única presión que recibe ahí es la de Javier Gallo. Pablo Ortiz. Es un esquema táctico distinto, diferente al que venía, no ya con Jaime Molina, sino desde el principio de temporada. Con un pivote por delante. Y luego dos hombres más, netamente medio centros en la parcela ancha del campo. Aunque está jugando, está haciendo Juanfran, que es uno de ese, un componente de ese trío. Con Pablo, con Sergio y él mismo, es quien actúa más o menos de enganche. Porque Jorge Barba sí está cayendo descaradamente a la izquierda. El carril contrario, ocupado por ese hombre que acaba de tocar, que es Braing. Juega Peques para Braing. No logra marcharse de Manolo Martínez. Ojo a la contra. Javier Gallo, no le llegó bien el balón a Javi Vilaseca. Recuperación para el Linares Deportivo. Ahí tocaba Juanfran. Adivinó la trayectoria del pase Javi Vilaseca. Que ahora, sin embargo, no pudo evitar que la pelota se fuese. Bueno, pues es el minuto 12 y no ha habido esa reacción protesta de los aficionados. Tal y como se había tratado de convocar a través de las redes sociales. Es Pablo. Buscaba tocar de tacón Juanfran, pero la perdió. Ojito, ojito a Jorge Segundo. Jorge Segundo ensaya el remate que se va por encima del marco de Robador. Ahí lo intentó el Maracena. No se atrevió a profundizar más Jorge Segundo. Bien, es cierto que estaba rodeado de jugadores de Linares. Cuando, desde ahí, va a iniciar la jugada de ataque el conjunto de Jaime Molina. No es bueno el pase de Admonio, pero ahí está apagando el fuego. Y enmendando el error era Juanfran. Ahora el envío de Luis Lozano se pierde por línea de banda. El saque de lateral para la Unión Deportiva Maracena. Señaló Mano el árbitro. A poner el balón en juego Sergio Ortiz. Ahí tiene junto a él a Jorge Barba. Va a buscar el centro. Típico y característico. Balón con rosca interior. Y algo pasadito. No llega Admonio. Josema. Llega a tocar Josema. Balón para Peques. Vértice del área. Peques. Cuidado que se la roban. Evitó el contragolpe Pablo Ortiz. Palomeque. Se atreve Palomeque. Ahí al recorte. Brain a punto de perderla. Brain de nuevo jugando con Palomeque. Retrasa este encortito. Para Pablo Ortiz. Balón para Admonio. Oxigena el juego Linares ahí. Juanfran. Juanfran se apoya en Josema. Los dos Ortiz. Sergio recibiendo de Pablo. Abre Sergio. Para Admonio. Toque y toque. Pero sin profundizar. Es Palomeque. Ahí metiendo entre líneas. Es Jorge Barba. Ya el pase de Jorge Barba estaba muy forzado. Estaba muy presionado por el rival. Y ya el pase no fue bueno para Brain. Va a sacar Peri. Ese que jugaba era Pedro Amate. A ver que tiene espacio. Este hombre tiene espacio. No le sale nadie. No le sale nadie al paso. Ahí la metían para Igna. Llegaba Juanfran. Por el momento la sacaba bien Juanfran. Josema. El lateral zurdo. Que la ponía. Perdón. El central zurdo. Ahí para Jorge Barba. Caía al suelo Luis Enrique Herrera. Y ahora también Luis Lozano. Pero hubo falta la última. La que señaló Domínguez Cervantes. Pedro Amate. Que el interior zurdo. Que es uno de los jugadores que han llegado no hace mucho al Maracena. Vamos, no en vano es el primer partido que juega desde que llegó ahora en el mercado de invierno. Aunque en tercera división el mercado de invierno no ha existido. Porque sí tiene un plazo que es el 31 de enero. Pero durante toda la primera vuelta se ha podido firmar. Y este Pedro Amate estaba en el hueto de los Tajar. Donde ha jugado 13 partidos. Pero esos 13 partidos, 5 nada más. El titular. Ahí está Peques. Ahí está Peques que puede marcar. Peques. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Peques. Salvó la salida de Juan Pablo. El balón que entró casi llorando en la portería maracenera. Minuto 17 casi de la primera parte. Marcó el desabiote. Marcó el pichichi. La metió Peques. Linares Deportivo 1. Unión Deportiva Maracena 0. El gol de Peques. El que abre la cuenta. Que esperemos que no se quede ahí. Buen balón el que le metieron a Peques. Y supo resolver el canterano con ese remate que batió. Levantó, picó un poquito el balón para salvar la salida de Juan Pablo. Y alojar el balón en el fondo de las redes. Ahí juega el Maracena. Ese es Vila Seca. Peri. Peri para Pedro Amate. Se hablaba precisamente de Pedro Amate. Cinco partidos de titular. Ha jugado nada más en el Huétor Tájar. Ha venido a... Pues tratar de jugar más minutos aquí en el Maracena. Con situaciones bien distintas. Las del Huétor Tájar. Y el Maracena. Ojo a ese choque que ha habido ahí entre Vila Seca y Admonio. Hubo falta de Vila Seca. Porque ha aplicado el colegiado. Le dio la ventaja. Ahí la protegía Javi Vilaseca. Balón para Javier Gallo. Le salía al paso Pablo Ortiz. Ya lo tiene complicado Pablo Ortiz. Jorge Barba. Sigue Jorge Barba. Y rodeado de una nube de jugadores del Maracena. Arranca los aplausos de la afición. Sergio Ortiz. Abriendo para Rubén Palomeque. José Ma. Abre José Ma. A Juan Fran. La mandaba Juan Fran. Desde la frontal despejaba la defensa. Pero ahí sigue bien presionando el Linares. El balón que le cae a Pablo Ortiz. Sale Pablo Ortiz. Buena pelota para Peques. No llega Peques. Ahí le quitaron limpiamente el balón. Lo hizo el central Rubén. Jorge Segundo. Pensé que tocaba era Pedro Amate. Herrera. Javier Gallo. Mete efectivos en campo de Linares. El Maracena. Para el capitán Vilaseca. Cuando ahí de pivote por delante de los dos centrales. De Rubén y Manolo Martínez. Luis Enrique Herrera. Rubén. Ahí venía a pedir la pelota Herrera de nuevo. Para organizar el juego granadino. Atención ahí que puede sacar el centro desde el lateral. Despejaba Josema. Jorge Barba. Ahí le adivinó. Le adivinó. Le aguantó muy bien Igna. Y le adivinó finalmente el recorte a Jorge Barba. Se marcha Javier Gallo. Javier Gallo que va a ensayar el remate. Tiene por delante a Josema que lo evita. Jorge Barba. Vila Seca. Se repliega ahí en Linares. Monta una línea ahí en Linares. Imposible de flanquear por parte del Maracena. Aunque habrá señalado Domínguez Cervantes. Esa falta en la línea de tres cuartos de campo azulillo. Ojo que buscaba sorprender. No lo dejara el árbitro. No era el sitio correcto de donde tenía que votar la falta el Maracena. Veintiún minutos. Se cumplen de la primera parte. Gana Linares Deportivo. Uno a cero. El tanto conseguido por Peques. Al filo del 17. Va a votar la falta Luis Enrique Herrera. Ahí busca la jugada ensayada. Se había perdido el sitio. Había un jugador ahí que estaba mirando arriba. No encontraba el balón. Qué bien está Peques ahí presionando. A la caza de cualquier balón que pueda quedar suelto. Vilaseca. El remate de Vilaseca. Se precipitó Vilaseca. Saca ya de portería David Pinto Robador. Admonio. La pelota de Admonio. En poder ahora de Pablo Ortiz. Abriendo a Josema. Josema que se la juega. Ahí la pone al centro. Recupera al Maracena. Aunque le duró una décima de segundo. La posesión del balón. Porque juegan de nuevo los azulillos. Rubén Palomeque. Retrasando para Admonio. Vicente. Ahí no hay presión. Esa presión del Maracena empieza un poquito más atrás. En la línea de medios. Cuidado que se la juega Luis Lozano. Hoy buscaba un caño. Ante Jorge primero. Retrasa la pelota a Jorge Barba. La devuelve Pablo a Jorge. Peques. La pierde el Linares. Ha habido falta anterior. Ya ha señalado la falta anterior Domínguez Cervantes. Este colegiado experto ya. En la tercera división. No en vano. Es su décima temporada. En esta categoría. Peri. Retrasa. Peri para Manolo Martínez. Juega este con Rubén. Pega zapatazo Rubén. Muy malo. El control de Pedro Amate. Luis Lozano. Ahí pegado a la raya de la banda. Está ese hombre. Jorge Barba. Pablo Ortiz. Caracoleaba Pablo Ortiz. Perseguido por Herrera. De nuevo Pablo. Pablo Ortiz. Juan Fran. Se le había ido. Se le había ido el balón a Juan Fran. Va a sacar el Maracena. 24 minutos de la primera parte. 1 a 0 el resultado. El gol de Peques. Otro más. Creo que son ya 12 con este. Es el Aperi. Pedro Amate. La perdió Amate. Admonio. Se palpa en el ambiente. Se palpa en el ambiente la... La sequedad que hay. Y no me refiero a una sequedad climatológica. Mucho menos. Sino la frialdad. Llámenlo frialdad si quieren. De la gente que ha venido. Los fieles. Pero si no me hago por dentro pues... Tienen ya asumido que la temporada está prácticamente perdida. Ya está sin el prácticamente. La da la diferencia de puntos que hay ahora mismo con respecto al playoff. Ahí lo intentaba... El Maracena desde muy lejos y sin fortuna. Era Javier Gallo. El que ensayaba ese remate que se fue como han visto muy por encima del marco de Robador que saca ya la pelota. Palomeque. Brayn. Retrasa Brayn. Admonio. Juega Admonio. Con Josema. Juanfran. Ahí aparece Luis Lozano. Buena la triangulación. Ahí entre los tres hombres. Juanfran que se va a meter en el área. Juanfran a ver qué hace ya. Buscaba el recorte. Pero quizá tenía que haber soltado antes la pelota Juanfran. Había algunos hombres en mejor disposición para haber continuado la jugada. Lo que pretendía hacer Juanfran era complicado. Ahí está Jorge Bárbara, pero no lo deja seguir el árbitro porque... Hubo falta que va a sacar el propio guardameta Juan Pablo. Saca ya Juan Pablo. Un poco más la banda aquí a la cabina. La pelota la tiene Luis Lozano. Para sacar de banda. Jorge Barba. Ahí está Sol y con metros por delante Admonio. Se mete Admonio ya en campo de Linares. Antes soltó el balón para Palomeque. Palomeque que corta ahí. Voy a con Jorge Barba. Sergio. Sergio Ortiz. Combinando con Braín. De nuevo Sergio Ortiz. Levanta la cabeza Sergio. Cambia la orientación del juego. Ya estaba solo Juanfran. Espera Juanfran que aparezca Pablo. De nuevo Juanfran. La jugada. Pedían fuera de juego. No lo hubo. Todos miraron a la asistente. Ya. Ya. Le salió al paso ahí Herrera. Y la falta después. La falta de la impotencia que se llama. Una vez que pierdes el balón. Y tarjeta amarilla que ve Pablo. Cartulina amarilla para Pablo Ortiz. La primera del partido. A los 28 minutos casi. Ahí saca ya. Va a sacar. Juan Pablo. Bueno pues este hombre tiene. Tiene el punto de mira un tanto. Un tanto oído. Lo ha hecho dos veces. Ya no lo van a dejar sacar más seguro. Se fue la pelota. Es para el Linares. Ya es a Cortiz. Josema. Sale del área. Robador. Palomeque. Ahí aparecía Brian. Quiso hacer ahí el sombrerito Brian. Palomeque. Ya no pudo continuar Palomeque. Ese que tocaba era Vila Seca. Gallo. Gallo ahí perseguido. Cerrado. Herrera. Abría Herrera. Para Pedro Amate. Se va la pelota. Por línea de banda. Vamos a llegar dentro de poquito. A la media hora de partido. Partido que. Bueno. El gol. Lo más importante hasta el momento. Y algunos destellos. Una jugada silvanada. Que está. Creando el Linares. A ver ahora. A ver la contra. Juanfran la ponía para Jorge Barba. Ahí tiene campo por delante. Jorge Barba. Le abrieron la puerta. Juanfran. Juanfran. Tocaba Juanfran para Palomeque. Libre de marca Palomeque. Brian. Brian que amagaba. Puede sacar el centro. Brian la puso ahí. A Palomeque. Que sí. Centró. Despejó la defensa maracenera. Un flojito el maracenera. Muy flojito. Josema. Jorge Barba. Abriendo para Lozano. La devuelve Lozano. No salió la pared. La pelota para el conjunto granadino. A quien le dura la posesión. Muy poquito. Rubén Palomeque. Sergio Ortiz. Buena pelota. Buena pelota de Brian. Buena pelota. Pase de la muerte para mí. Tendría que haber estado ahí porque no había nadie. La jugada muy buena. El pase de Brian. Sensacional para Pablo Ortiz. Que jugó de memoria esperando a alguien ahí en el punto de penalti. Se perdió esa gran oportunidad. Jugada de ataque buena de Linares. Juanfran. Recorta Juanfran. Pone balón ahí. Admonio. Con algún problemita que otro controló con el pecho. Palomeque. Se ofrece Brian. Palomeque que levantaba el esférico. No llega la pelota a Peques. Ahí salía el defensa. La roba Peques. A ver Peques. Tiene que soltarla e irse al punto ya de remate. Eso es lo que hay que hacer. Soltarla. Irse a boca de gol. Atención. Al centro. Ha sido el remate. Posterior ha sido de Sergio Ortiz. Pedía mano. Primero Brian. Después Sergio Ortiz. Que pedía mano. Ha concedido córner el árbitro. Se saca ya el córner. Ahí estaba solo Brian. No la pudo controlar Brian. Ya se echan encima todos los jugadores. El remate de Jorge Barba. Las manos de Juan Pablo. Herrera. El centro. Estaba fuera de juego. Llegó a rematar Pedro Amate. Pero estaba fuera de juego cuando centró Jorge Segundo. Se ha hecho daño Pablo Meque. Bueno pues juego detenido. 33 y medio. Gana el Linares Deportivo. 1 a 0. Jornada 26. De las 42. Que tiene esta temporada. En el grupo noveno de la tercera división. 14 puntos. De diferencia con los de arriba. Con los del playoff. 14 puntos. Que hoy no se van a recortar. 14 puntos. 14 puntos. 14 puntos. Cuando conduce la pelota ya. Josema. La metía Luis Ortiz. A lo que le cae a Brian. No acaba en nada. La jugada personal de Brian. Se pierde la pelota por la línea de Font. Ah no. Se ha dado córner. Ha dado córner el colegiado. Protesta a los jugadores del Maracena. A ver por qué. Que el asistente está llamando al árbitro. Porque. Cuando había quedado el jugador de línea extendido en el terreno del juego. El asistente le va a chivar que el jugador ha entrado sin permiso. Y ahora el árbitro le ha tenido que decir que sí le había concedido permiso. ¿Y qué pasa ahora? Pues que se gana la bronca del público. O sea estaba el público. Estaba el público más pendiente que el asistente. De esa circunstancia. De permitir al jugador. Reincorporarse al partido después de ser asistido. Vea tenía ganitas él. El asistente de. De meter zambra. Este es un trío arbitral. Pobretón. Entiéndanme. Porque eso si traen. El sistema de comunicación entre ellos. Los pinganillos. Pues lógicamente. No pasa la vergüenza que ha pasado ahora. De que tenga que decirle el árbitro. No. Lo he autorizado yo. Se ha mantenido el tipo ahí con el banderín arriba. Y la gente diciéndole que lo había autorizado el árbitro. Bueno. Juega el Maracena. Estamos a ocho y medio del final de la primera parte. Uno a cero. Vence Linares. Sigue valiendo el gol conseguido por Peques. Señaló falta Domínguez Cervantes. Con atención a la falta. Tal y como se coloca el jugador. Va a buscar ahí la rosca. Llegó a tocar Vilaseca. Pero muy desviado. El testarazo del jugador linarense. Capitán del Maracena. Ahora mismo con este resultado. Tal y como van los partidos y demás. El Linares estaría. Ahora mismo. Estaría noveno con 40 puntos. Y le separarían 11 del playoff. Delante que era que ha jugado esta jornada con el Real Jaén y que ha perdido. Real Jaén se ha metido ya segundo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Había muerto por el momento esa contra. Y Vilaseca que se durmió. Y le robó la cartera a Juanfran. Estaría a 16 de la zona de abajo. Y a 11. Recortaría 3. El Linares. Dado los resultados que se dan en este momento. Pero claro. Hay partidos que están en juego. Cuando juega robador. Ahí la pone a Palomeque. Tiene carril ahí abierto Palomeque. Josema. Tocaba Sergio. Estaba muy fuera de su lugar. Peques. Recuperaba Pablo Ortiz. Ese es Palomeque. Brian. Tanta la pelota a Brian. Desde ahí le puede pegar. Desde ahí le puede pegar. Peques. Casi sin ángulo. Pero ya ha marcado. Era así. En alguna que otra ocasión. No tenía mucho ángulo Peques. Pero a punto ha estado. De conseguir el segundo Peques. Con el San Pedro. Marcó así. Bueno. Pues resta final ya. Cinco últimos minutos. De la primera parte. Robador. Robador. como falta y como falta sobre peques levanta la bandera la asistente tiene la bandera levantada no la ve el colegiado pero tiene la asistente de la banda de preferencia tiene la tenía la bandera levantada y la había dejado y es que señaló la falta sobre peques y seguía seguía el juego y ella se mantenía firme ahí para sacar luis lozano luis lozano que tendrá que volver a sacar desde la banda en cuenta jorge barba de los partidos que juan frank está actuando más posición donde le ha puesto ahora jaime molina y además tiene mucho más espacio para para ir a los balones incluso bueno pues actuando en esa posición teórica de enganche con peques pero bueno también mucho por banda amate ahí se la lleva el maracena cuidado ese balón cuidado ese balón que le meten había fuera de juego había fuera de juego había levantado ya la bandera al asistente pero llegó a rematar a un perseguido por admonio que sacó todo lo de sí para dar zancadas enormes se le iba a pedro amate ya sacó robador josema toca josema para luis lozano ahí se ofrecía a juan frank y de esta hora juan frank cuidado que la puede perder tocó luis lozano josema la ponía arriba josema corre la pelota peques usa lleva por delante ya al central en su afán por evitar que la pelota saliese saca yaigna palome que despejaba herrera ese es juan frank luis lozano jorge barba pegadito ahora también a la banda izquierda luis lozano saca el centro lozano ahí sin intención alguna de jugar el maracena y sigo reiterando lo que decía antes equipo muy flojo este maracena cuando saca lozano ahí aparecía la perdía pablo atención al contragolpe visitante ese que conduce el balón era jorge segundo la deja salir porque hay saque de banda para los granadinos estaba llamando jaime molina a brian para que no se quedase allí pegado en la banda en la banda contraria cuando está el juego por aquí el centro el centro que no tuvo consecuencia alguna porque recuperó linares deportivo ahora con el balón conducido por palome que se mete palome que ya buscó el segundo regate brian brian que se la quiere hacer a peri ahí está brian se le ha ido claro esperó demasiado pero ya había saque de portería había saque de portería anterior ese remate no vale porque había salido ya la pelota un minuto se va a añadir de más a esta primera parte minuto que ya estamos consumiendo quedan 50 segundos por delante en el marcador el linares deportivo gracias al gol conseguido por peques ahí está de nuevo peques herrera jorge segundo puede ser la última jorge barba saque de banda para el linares no va a haber tiempo si se duerme ahí no va a haber tiempo a una llegada más desde la banda porque el árbitro va a pitar de un momento a otro al final mira su cronómetro pues lo hace ahora claro se acabó la primera parte dominio claro sin excesos del linares deportivo con destellos en lo que a brillantez del juego se refiere lo más importante el gol hasta ahora que da la victoria al conjunto de jaime molina tanto conseguido por peques al filo del minuto 17 linares deportivo 1 unión deportiva maracena 0 nos vamos al descanso en seguida estamos de vuelta tras una pausa para la publicidad y 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